Por cabeza dura, sola se quedó, para un día cancelaria llegará el amor. Por cabeza dura, sola se quedó, para un día cancelaria llegará el amor. Candelaria lleva su vela encendida cuando, cuando va al cumbión. Candelaria todo amore, sola, sola se quedó, cuenta que en la tarde va a bañarse al río, ella no sabe de amor, envidia le tengo al río, porque su cuerpo abrazó. ¡Ey! ¡Ahí, ahí! ¡Ajá! Por cabeza dura, sola se quedó, para un día cancelaria llegará el amor. Por cabeza dura, sola se quedó, para un día cancelaria llegará el amor. Y después de un tiempo, el río lloraba, ella ponió del lugar, el amor te insiste, reina, allá, allá en el palmar. Por cabeza dura, sola se quedó, para un día cancelaria llegará el amor. Por cabeza dura, por cabeza dura, sola se quedó, por cabeza dura, sola se quedó, para un día cancelaria llegará el amor. Llegará el amor, llegará el amor, llegará el amor, llegará el amor... Llegará el amor, llegará el amor, llegará el amor... Llegará el amor